¿Por qué Cristina, una ladrona, confesa, mide tanto? Yo no estoy hablando de la candidatura de Macri. Yo le pregunto a la nación. Argentina, ¿por qué le gusta tanto votar ladrones? ¿Por qué no quiere redimirse ante Dios? Y le pregunto a los pobres. ¿Quieren seguir siendo pobres? ¿Quieren seguir dependiendo de la ayuda del gobernador, del gobierno? ¿Por qué si ustedes son las víctimas, un día las clases medias como en Venezuela se van a ir? Y ustedes no van a tener que comer. Miren Venezuela, un milagro hizo que vayamos a la República. Ahora viene Maduro, madura, más madura, con venganza y hambre. Y es mentira que dice que va a honrar las deudas. Porque Kicillof va a Washington, vienen los inversores, y dicen no vamos a pagar la deuda. Por eso está tan desencajado el dólar. Porque todos los representantes de Cristina, como hizo Cavallo cuando volteó a Alfonsín en el año 89. Yo lo viví. Cavallo iba a Washington a decir que el fondo no le dé un crédito puente para terminar el gobierno a Alfonsín. Lo voltearon. Kicillof y la gente que rodea a Kicillof y a Cristina va a Washington a Nueva York, reciben, los otros encima se asustan porque lo ven a Maduro. Es como verlo de no es un... Y les dice no vamos a pagar la deuda. Entonces esto nos significa a todos los argentinos que paguemos más precios, que todos especulen con nosotros, que todos los especuladores del mercado hagan diferencias de dólar, que el mercado a futuro se vaya para cualquier lado. Yo les digo a todos, ¿por qué apuestan tanto contra nuestra nación? Les digo a los empresarios, a los grandes, ¿a dónde van a ir a vivir? Gracias. 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 Gracias.